Buenos días, buenos días chicas, yo soy el, el, bueno, el que cuida aquí algunos días en el hotel Bueno, les quiero decir todo, ya me pasaron todos los papeles y todo Pero también les quiero decir que hay solamente dos reglas que tienen que cumplir La primera regla es que no pueden seguir sus habitaciones pasadas a las 11 de la noche Llegamos por seguridad y la segunda también es que tienen que dejar siempre, todas las noches con seguro sus habitaciones Y bueno, también les quiero decir que aquí hay todo lo que necesitan Por alguna cosa nos pueden dejar en un papelito las sugerencias que necesitamos o algunas cosas que necesitamos mejorar Y bueno, eso es todo, bueno, yo estos días no me voy a quedar, yo no voy a estar estos días ya que pues soy de vacaciones Pero ustedes pueden cuidarse ya que son bastante grandes Y bueno, eso es todo, ahora pueden relajarse y hacer sus necesidades Gracias Uy, me duele mucho el estómago Creo que fuera la fruta, Luis Me voy a limpiar Bueno, ya vamos a dormir, ya es tarde Sí, vamos Voy a dormir Hoy al menos puedo volar Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amiga ¿Qué pasó? Se cayó el refrigerador ¿Cómo? ¿Pero por qué? No sé ¿No ha temblado? Ya estaba durmiendo Ya vamos a recogerlo Bueno, por fin ya lo arreglamos Ya son como las 2 de la mañana Oye ¿Qué? Acabamos de salir del cuarto ¿Recuerdas? Guarda Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ven No puedo abrir la puerta Yo sí Por ahí te la abro, acá hay una llave Chic, chic Gracias Ya cierra bien Chic, chic, chic ¿Qué quieres para almorzar? No lo sé O desayunar No lo sé A ver, chichese y voy a arruscar algo ¿Eh? Voy a revisar ¿Qué diablo? ¿De dónde será? De arriba Voy a subir ¿Ah? ¿De dónde será? ¿Ah? ¿Alguien anda ahí? ¿Ah? La puerta se quedó trabada Auxilio Auxilio Ayúdenme, ayúdenme Está cerrada Ayúdenme Amiga Por fin Chic Vamos Chic ¿Y qué te pasó? Eh, pues escuché un ruido Y quise ir a ver Y era en el sótano Y me quedé encerrada ¿Y cómo? No sé, la puerta estaba abierta Yo creo que hay fantasmas en esta casa No sé Llamaré Al conserje Creo que él sabe algo Bueno Voy a buscar por el teléfono Toma ¿Dónde diablos está el teléfono? Acá está Lo vi aquí Ah, está bien Espera, yo llamo Está bien ¿Hola?